Muy bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Seguimos desde el Centro Cultural y de Convenciones. Bueno, una capacitación que se brindó para motociclistas, una actividad muy interesante. Vamos a saludar, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Y a toda la audiencia. Soy Javier Guay, el director general de Seguridad Vial de la provincia de La Pampa. Bueno, en el día de la fecha venimos a cumplir con una acción que está enmarcada en un convenio oportunamente celebrado entre el Ministro de Seguridad de la provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que específicamente comprende lo que es seguridad de motociclistas. En esa oportunidad se dieron cascos como elemento de seguridad primordial para la seguridad de los motociclistas para ser entregados a destinatarios, trabajadores que utilizan la moto como elemento de trabajo, como herramienta de trabajo o para quienes usan como único medio para llegar a su lugar de trabajo habitual. Se desarrolló una actividad práctica también, ¿no?, de capacitación. Sí, la capacitación comprende dos partes. Una parte teórica, donde se les recuerdan algunos aspectos normativos y justamente las estadísticas y los temas que hacen a la concientización y al lugar que ocupan los motociclistas como usuario de la vía pública en la siniestralidad, ¿no?, ¿cierto?, para tomar los recaudos necesarios y evitar accidentes. Y la parte práctica justamente para evaluar la pericia y corregir errores que a posteriori sirvan para prevenir justamente los incidentes. Estamos viendo siniestralidad con reiteración importante de motociclistas involucrados. Incluso aquí en nuestra ciudad es una constante. Ocurren con vehículos mayores, entre ellos también, lo cual no deja de ser llamativo y muchas veces falta de casco todavía. Bueno, sí, eso es lo llamativo porque se viene trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado con el tema de concientizar a los conductores de moto y que justamente el casco es el que baja la siniestralidad, la gravedad de las lesiones en un 70% y en un 40% lo que serían lesiones cuando pasan a muerte. Entonces, es un aspecto fundamental a tener en cuenta y nosotros hacemos un llamado a los usuarios de motocicletas de que usen el casco como elemento primordial de la seguridad, pero aparte cumplan con el resto de las normativas de tránsito porque hay conductas a veces o malos hábitos que también son conducentes a siniestros, ¿no? Importante también el tema del momento de la elección del casco. Nosotros veíamos recién el asesoramiento que se le estaba dando respecto a los tamaños. Muchas veces se lo elige por estética o por comodidad y se comete el error de comprar un casco grande. Exactamente. El casco tiene que quedar ajustado, no apretado, pero sí ajustado para que realmente cumpla con las normas de seguridad y con todos los efectos para los que fue creado. Así que eso es lo que recomendamos y que cuando compran un casco, compren un casco homologado que realmente sea el que les va a dar seguridad al momento de un inevitable siniestro. No cometer el error de gastar todo en la moto y ahorrar en el casco, eso no va. No, obviamente que no. La moto tiene que estar en condiciones, uno tiene que estar en las condiciones psicofísicas para manejar y el casco tiene que estar en perfectas condiciones. ¿Conforme con lo realizado en el día de hoy? Muy conforme porque justamente a nosotros es un agrado total llegar a las localidades de los destinatarios y justamente les pedimos a ellos que sean multiplicadores para que se reduzcan los accidentes y principalmente en esa franja que son los usuarios de motocicletas que es un sector vulnerable. Por último, ya para ir cerrando, ¿cómo se determinó quiénes participaban, quiénes tomaban el curso, se inscribían, cómo era el tema? Bueno, eso en el programa de la acción se llega a través de Nación, provincia, a municipio y la municipalidad es la que determina, hace un llamado a la comunidad y busca los destinatarios que cumplan con los requisitos exigidos en el convenio oportunamente firmado. Una muy buena respuesta aquí hoy. La verdad que sí, estamos muy contentos, digamos, del resultado de esto y esperamos justamente que esto sirva para prevenir sinestralidad, para formar conciencia que todos usen el casco, que usen elementos de visibilidad porque no solo en el casco está la seguridad sino también en la visibilidad, en la ropa que se lleva, en el respeto, en cómo uno anda psicofísicamente y en el contexto general, ¿no es cierto? En el respeto y cuidarse, cuidarse de los otros usuarios de la vía pública. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.